Ahora tenemos buenas noticias para los productores agrícolas del estado de Sinaloa con respecto de la producción de frijol. Se tienen a disposición dos nuevas variedades de frijol conocidas como Janasa y Azufrasin que han sido generadas en Sinaloa a promoción y financiamiento de Fundación Produce Sinaloa con el trabajo de investigación del INIFAP. La ventaja de estas variedades es que no compite con las variedades tradicionales, sin embargo, abren un amplio mercado para el comercio internacional. Con cuatro nuevas variedades de frijol generadas en Sinaloa, pretenden diversificar las oportunidades de cultivo y ofrecer una línea comercial de frijol blanco exportable. Investigadores del INIFAP con respaldo de Fundación Produce Sinaloa tienen nuevas líneas de frijol disponibles para su cultivo en la región con mayores rendimientos y tolerancia a virosis y moho blanco. Los nuevos materiales de frijol generados se denominan aluyori, el cual es un frijol blanco de tipo alubia para mercado extranjero. Los otros se denominan janasa y azufrasin, que son del tipo azufrado para el mercado local o nacional. Y existe también una nueva variedad denominada MO 95-96-784 del tipo de frijol bayo blanco. A través de un día demostrativo en el campo experimental Miguel Leison, ubicado en el municipio de Guasave, los investigadores responsables del proyecto presentaron las bondades y viabilidad de las nuevas variedades de frijol obtenidas para Sinaloa o para condiciones del trópico seco. El frijol aluyori es el material que ofrece mayores ventajas de disponibilidad para ser cultivado a partir del ciclo agrícola 2011-2012. Se trata de un frijol blanco de tipo alubia, generado con la visión de abrir una nueva línea de producción que no compita con el cultivo del frijol azufrado higuera, el más cultivado en Sinaloa, sino que se ha producido para su exportación a los mercados europeos. Estamos haciendo énfasis en producir frijol de diferentes clases, sobre todo para el mercado de exportación. Estamos pensando en un frijol blanco de tipo alubia, que es de alta aceptación en el mercado de exportación y cuyo precio varía entre 1.200 y 1.400 dólares a tonelada. Esto viene a diversificar la producción como primer índice. En esto está representada la baleada aluyori, que por ser material de grano muy grande, mayor de 54 gramos las 100 semillas, y que presenta menos de 167 semillas en los 100 gramos, es decir, para específicamente calibre de exportación, esto nos da una alternativa más para un posible mercado que varía entre 35 y 40 mil toneladas anualmente. Estamos hablando de 15 a 20 mil hectáreas a nivel estado, con un nivel superior de 2 toneladas por hectárea. El frijol aluyori de grano blanco tipo alubia fue generado en los campos de Sinaloa y representa para los agricultores sinaloenses una verdadera alternativa para la agricultura por contrato, pues no le resta méritos a la producción del frijol azufrado higuera, sino que abre las posibilidades de generar productos exportables a precios más estabilizados y a la par disminuye los riesgos de que se genere una epifitia por mantener en cultivo una sola variedad. Sin embargo, las características de este material, y por su forma de tipo riñonado, alargado, grande, no le permite que la madurez sea un problema para el quebrado, o sea que presenta algo de tolerancia, aunque su nivel de porcentaje de quebrado sube al 5 o 6 por ciento. Nuevamente, estas opciones pretenden en su primera etapa no sustituir, ir complementando la producción de azufrado higuera, que actualmente es la que ocupa el mayor porcentaje a nivel estatal. Prácticamente el 80 por ciento de la superficie está sembrada con esta variedad. Esto no tiene un riesgo de enciernes. Ya sabemos que cuando una gran área está cultivada con un solo material, básicamente vamos a tener el riesgo de que cualquier hongo cambie, mute, o haya un aspecto climatológico como el de hoy, una helada, que pueda dañar completamente en forma drástica al cultivo. El frijol hanasa y azufrasín están en proceso para ser liberados para su siembra. Se estima que a partir del ciclo agrícola 2011-2012 se cuente con semilla básica para el mercado. Los tres materiales en su conjunto se han generado mediante un intenso trabajo de investigación científica a través del método de pedigrí modificado, bajo el financiamiento de Fundación Produce Sinaloa AC. Pues es muy importante y es el resultado de muchos años de investigación y de combinación de líneas, lo que origina estas nuevas variedades. Fundación Produce ha participado en este proyecto desde hace más de 10 años, financiando el proyecto. Y afortunadamente el año pasado liberaron la variedad Alu Yori, que es una alubia blanca con un tamaño de grano más grande que los frijoles convencionales a los que estamos acostumbrados, que son los azufrados. Y está en proceso dos variedades que pintan para que van a ser buenas. Tienen características muy buenas, sobre todo en manejo. Aguantan más manejo que el azufrado yera. Y pues estamos dentro de esto, nosotros apoyamos y creemos uno de los proyectos más exitosos que tenemos como fundación, el generar líneas o variedades que le den opción al productor para sembrar en un futuro y ampliar los mercados de comercialización. El frijol hanasa es un genotipo que comparte características del frijol azufrado yera. Es un grano azufrado peruano que presenta componentes de rendimiento muy aceptables, tolerancia a enfermedades y adaptación a las condiciones del norte de Sinaloa. El otro material nuevo de frijol se llama azufrasin, también muy parecido al azufrado yera, pero con mayores rendimientos, tolerancia a virosis y moho blanco y mayor precocidad en la cosecha. Esto representa un rendimiento de 3 toneladas, un rendimiento potencial de 3.3 toneladas por hectárea. Y la media está superando en más de 300 kilos a la variedad azufrado yera. Estamos hablando de al menos un 12 al 16% de diferencia en relación a estos. Básicamente el rendimiento medio de higuera es de 2 a 2.1 toneladas, mientras que los nuevos materiales varían de 2.3 a 2.5 toneladas por hectárea en promedio. Estas ventajas de las nuevas variedades reducen los riesgos en la producción y los riesgos en la cosecha. Esto proporciona una diversificación para la producción y las nuevas opciones para la producción de frijol. La nueva variedad de frijol Janasa recibe el nombre por el acrónimo de Javier Navarro Sandoval, un investigador radicado en Sinaloa llamado el padre del frijol de Sinaloa, por su aportación en la investigación en la generación de al menos 5 variedades de frijol más producidas en Sinaloa en las últimas décadas. Bueno, definitivamente es un orgullo que mis compañeros de trabajo del campo experimental hayan tenido a bien poner este nombre a esta variedad. De hecho, pues este ya es un trabajo exclusivamente del grupo de frijol que está trabajando en el campo experimental del Valle del Fuerte. Es otra variedad también de este tipo peruano, que ha tenido aceptación tanto a nivel regional como en otras partes o mercados importantes de la República, como es Guadalajara, Monterrey y algo del centro de la República. Entonces, definitivamente, pues eso es un agradecimiento a mis compañeros. Entre los nuevos materiales de frijol generados en Sinaloa, se prepara también la nueva variedad de tipo vallo blanco, hasta ahora conocida como MO 9596-784. El conjunto de estos cuatro materiales es una valiosa aportación para diversificar el cultivo de frijol en Sinaloa. Claro, estos materiales no van a competir con los que ya están, al contrario, o van a abrir otros canales de comercialización. El problema que tenemos aquí en Sinaloa es que se siembra un poquito más de las hectáreas, que aguante el mercado y que el precio se desploma. Esto no, esto es quitarle carga a ese mercado y abrir otras líneas. A partir del ciclo agrícola 2011-2012, los agricultores de Sinaloa estarán en posibilidades de adquirir y sembrar algunos de los nuevos materiales de frijol que se vayan liberando. Es una opción que ofrece ventajas fitosanitarias, mejores rendimientos y posibilidades de mejores beneficios económicos. Son más de 10 años de investigación que aportan resultados para el campo sinaloense.